Muy bien gente, en el video de hoy les traigo un video completamente distinto No es información tan digamos exacta, tan clara en ese sentido Pero si les voy a explicar más o menos algo Y se trata de como vincular una cuenta Como donde más bien se va a iniciar sesión en otro dispositivo O así, se trata en principal de como vincular la cuenta Lo más importante es vincular la cuenta, claro que sí, ¿verdad? Pero también iniciar sesión en otro dispositivo En algún otro video después lo estaría haciendo más resumido No sabría decirles cuándo claramente Pero en algún otro video lo estaría haciendo más a profundidad Muy bien, dicho esto, entonces vamos a pasar a lo importante ¿A dónde se vincula MG? Primero, obviamente tenemos que irnos a configuración Para los que no sepan, está en la parte izquierda arriba O sea, ahí Ahí en los engranes es configuración En todos los juegos los engranes significan configuración Muy bien, según entramos en son comunes Aparece control, yo tengo un pendiente Aparece el idioma Condiciones con otros coches Yo lo tengo habilitado, ¿sabes? Existente navegación, control y altura de cámara Contador de FPS Sky ese yo lo pago muy bien Sensibilidad El ID Ahí por cierto, gente Para los que me quieran añadir Ahí está el ID, gente Ahí está el ID Igual lo estaré dejando en la descripción Y tal vez en los comentarios de este video Perdón, en los comentarios No es seguro Pero en la descripción Y aquí en pantalla sí Así que los que quieran O sea, saben Lo copian Y O lo Lo copian Lo Anotan Lo copian Y me agregan ahí Siempre juegan Usa como dato curioso Muy bien Aquí tenemos tres opciones Si tienes idioma español Es más fácil Tenemos enlace con Google O enlace Google Iniciar sesión con Google Y iniciar sesión con el teléfono Muy bien Eh Según tengo entendido Para enlazar O para guardar tu cuenta Que es lo que Queremos hacer Porque hace varias temporadas Esto no estaba disponible Es en enlace de Google O en el naranja Saben, gente En el que es naranja Bueno, en el que es amarillo Tirando a naranja Enlace Google Yo ya la vinculé Me rendir en contact Porque Dice Dice que yo ya lo vinculé Yo ya lo tengo vinculado Entonces En resumen Eh Después de nuestro video Como ya les dije Pero Que hacen Se van a enlace de Google Y ahí les tiene que cargar Si tienen su Play Store Tienen que tener Play La aplicación Play Store Descargada, gente Digo, no La aplicación Play Play Juegos Descargada O Play Games Play Games Como Lo conozcan ustedes Muy bien Se van ahí Enlace de Google Y Ahí este Si lo vincularon Con Google Porque ya ven que Al descargar el juego Les aparece Google Google O teléfono Si lo vincularon Con Google Con Google Se van a Enlace de Google Y Ahí Ya Confir Es como confirmar Su cuenta Según entiendo yo No estoy seguro Pero Según entiendo yo El chiste Es que se va Enlace de Google Y ahí Les va a cargar Sus correos Electrónicos Las cuentas Que tienen Pues Por ejemplo Yo en mi celular Tengo No les voy a mostrar Claramente Tengo La mía Otra mía La de mi mamá Y la del celular De mi papá Yo lo vinculé Por Mi 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 Correo Y mi cuenta Saben Mi cuenta mía Propia Entonces Ahí ya Les va a cargar Ustedes Eligen La cuenta A la que La quieran Vincular Y Después Solo Confirman Y listo Gente Se les Vincula Se les Vincula Como Puedo saber Que ya Este Vinculada A IMG Pues Vamos A comprobarlo Muy bien Nos salimos Nos salimos Nos volvemos A meter Y nos Tiene Que aparecer Algo Así Miren Con lo que Me va a aparecer Ahorita Nos tiene que Aparecer Algo Aquí Donde Dice Android Nos tiene que Aparecer Algo Ahí Está Muy Bien Ahí Ya me Dice La aplicación De Play Games High Todo Y ahí Dice Welcome Point 9 Papero 22 Algo Así ¿Por qué Te pusiste Ese nombre No sé Es el nombre Que me dio El juego Es el nombre Que le dio El juego No sé Pero el caso Muy bien Con que aparezca Eso ya saben Que está vinculado Gente Eso es lo importante Ya con eso Tenemos guardada La cuenta Obviamente Hay que Acordarse De muy bien De la contraseña Y del correo De la cuenta Con el que Estás vinculando Para después Si quieres iniciar En otro dispositivo Pues lo hagas Muy bien Vamos de nuevo Configuración Y como Ya habrán visto Aquí es para Guardarla O para enlazar Tu cuenta En los otros dos Dice Iniciar sesión Con Google Con Google Es con Es como Meterte otro teléfono O otra cuenta Y iniciar sesión Con Google Ahí ¿Qué se hace Gente? ¿Qué se hace? Pues Ahí Le das Ahí Y Tienes que Seleccionar Tu cuenta Tendrás Que poner La contraseña Me imagino Y el correo Y Pues Listo Supongo Que se Transfieren Los carros O algo así No estoy seguro Gente Pero bueno Muy bien Gente Como ya Habrán Ya habrán Visto Iniciar sesión Con Google Es con Play Games Tengo entendido Con tu cuenta Que seleccionaste Cuando le Enlazaste Con Google Con Google O con Google Y iniciar sesión Con el teléfono Me imagino Que es con Tu número Telefónico Que igual Cuando descargas El juego Para entrar Ya saben Que te dan Elegir Entre teléfono Y Google Si le pusiste Que teléfono Pues Solo me imagino Que tendrás Que poner El número Telefónico Con el que Pusiste Tu cuenta Y listo Obviamente Después lo Intentaré Mejor Pero No tiene Mucho Complique Enlazar No tiene Mucho Complique Igual Iniciar Sesión Por cualquiera De las dos Tampoco Saben No Tiene Mucho Complique Si es por Google Solo seleccionas Me imagino Tu cuenta Pues contraseña Y correo Y ya O O también Pone el contraseña Y el correo Y ya te aparece Tu cuenta Y si le das Con teléfono Pues solo Pones tu teléfono Me imagino El que pusiste Cuando Empezaste a jugar Y listo Gente Muy bien El video Se me hizo Bastante Largo Y lo quería Explicar Resumidamente Gente Perdón Por Mucha Mucho Blablabla Disculpenme En ese Punto Pero Quería Explicárselos A Lo más Bien que se Pudiera Porque Como yo Ya enlacé Mi cuenta Y Pues Obviamente No quiero Iniciar En otro En otra Cuenta O en otro Expositivo Pues No se los iba a poder Mostrar de ese Modo A ver Y para Enlazarla Tampoco Porque Pues no iba a Mostrar mi Correo Ni mi cuenta Ni nada Pero Por eso Es que Lo intento Hacer Lo más Aclara Se me traba La lengua A veces Disculpen Lo intento Aclarar Lo mejor Posible Espero que Me comprendan Porque No puede Porque no Pude Demostrárselos Así Visualmente Tan Visualmente Entonces Se los Intento Aclarar Así Muy bien Gente Una vez Más Les digo Que Está Fácil Vincular Y Iniciar Sesión En otro Expositivo No está Tan Difícil Digámoslo Así No No Ocupas ir Un ciber Ni nada Sabes Yo creo Que Tú mismo Puedes Pero Igual Después Si me Si me Lo piden Y si veo Apoyo En este Vídeo Después Lo haré Así Que Nada Gente Me Despido Chao Chao Una Disculpa Por lo Ausente Que Estuve Unos dos O Tres Días Ausente Que Estuve Disculpen Y Nada Gente Adiós